Música Mi calendario JT ¿Cuál calendario? ¿Cómo que cuál calendario? Estás pendejo, qué chingados ¿Eh? El que marca los días, los meses, los años El que tiene los numeritos ahí Ya sé que es un calendario Entonces, qué chingas, dámelo pues ¿Eh? ¿Qué no sabes en qué mes estamos, sojete? En diciembre, estamos en diciembre ¿Tú qué chingas, desgraciada? A ti no te pregunté Chingada vieja metiche Pero sí, es diciembre ¿Eh? El mes donde todos los negocios dan calendario ¿Eh? Así que órale, dame el mío Ya te compré ¿Eh? Yo caminando en eso, doña Coco Mire, ya todos los que llevo Mire Mire, este me lo dieron allí en la carnicería del Petro Mire, este otro me lo dieron allí en los abarrotes de la torcida Mire, este bien grandote Aquí no damos calendarios ¿Cómo que no das calendarios, infeliz? ¿Cómo que no das calendarios? No, estás miado, estás miado Yo no sé cómo le vas a hacer Pero yo quiero mi calendario Yo lo quiero Pobre ojete, no, estás chingando Yo quiero mi calendario No damos calendarios ¿Y por qué no das? ¿Eh? Chingo viejo agarrado Yo no sé cómo le vas a hacer Pero yo quiero mi calendario Sácalo Yo creo que ahí lo tienes escondido Chingadera Ya ni porque te compré un chingo de mandao Me lo vas a dar ¿Eh? Sácatelo del chingo, jundillo Órale Yo quiero mi calendario ¿No me lo vas a dar? No, porque no tengo Pues manda a hacer ojete ¿Eh? Chingadera Mira, chingadera Si no me lo das Me voy a deprimir Me voy a deprimir Y te voy a echar la culpa a ti, ojete ¿No me lo vas a dar? No tengo ¿De dónde quiere que le dé? Aquí no damos Pues entonces no quiero a tu chingo, mandao ¿Eh? Ahí está tu mugrero Regrésame mi dinero Órale ¿Cómo vas? No me das calendario Pues yo no te doy ganancias ¿Cómo la ves, chingadera? ¿Cómo la ves? Órale Regrésame mi dinero ¿Y cómo vas, chingadera? Agilízate Agilízate ¿Eh? No No, no, no te chingando Yo no te di esto Yo no te di esto, chingadera Yo te di dos días cien, mira Y dos monedas de diez Yo no te di esto No te chingando Y uno de los billetes que te di estaba nuevo Y me regresas lo mismo, chingadera Pa' si vuelvo a venir a comprar aquí, ojete Eh, pa' si vuelvo, chingadera Eh, no das calendarios, ¿verdad? No das calendarios, bonita chingadera Chingadera Por aquí chingue, po' brojete Chingadera Ay, no me diga Vieja loca Le digo Se me hace que trae la cola bien rosada Por eso se pone así, na Pero no se preocupe, mire Yo sé que le dijo eso Porque, mire Le cae gorda, ¿verdad? Le cae gorda Sí Lolo se siente la vibra Por eso no le quiso dar calendario, ¿verdad? Uy, diablo Vé, dame un chicle de a peso A ver Sí, a peso, ¿verdad? Ahora sí, dame mi calendario Que al cabo, mire No le voy a decir a la vieja esta Que tiene calendarios No le voy a decir nada Si no le quiere dar Yo no le digo nada Ande, démelo pues Ya le compré el chicle No tiene, ¿verdad? Pues Bueno, bueno Deje pues Uno no tiene Bueno, feliz Navidad Y año de nuevo Año nuevo A sus órdenes Dame un kilo de huevo Ah, no, espérate Espérate ¿Das calendarios Por comprar te he mandado? No Entonces no te chingas No quiero nada La chingada El chingada Dijo, por comprar te he mandado ¿Qué te he mandado? ¿Qué te he mandado? ¿Qué te he mandado?